Día tras día Sigue pasando noches, intentando olvidar Olvidarme de vos, no, no, no Olvidarme de vos, vos, no Agarré un navirón y un pequeño papel Tenía la mente en blanco, nada podía hacer Nada podía hacer Sigue pasando noches, intentando olvidar Sigue pasando noches, intentando olvidar Olvidarme de vos, no, no, no Olvidarme de vos, no, no Recuerdo tu cara, tu risa, tu labio Recuerdo tu piel Recuerdo tu cara, tu beso, tu lengua Recuerdo también, también, también Que camino solo por las calles que más me veas Yo te quiero tanto, yo te amo Olvidarme de vos, no нормально No quiero esperar mucho más No, 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 no No quiero esperar mucho más No, 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 no No quiero esperar mucho más No, 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 no No quiero esperar mucho más ¡Gracias!